Y les vamos a presentar a la segunda agrupación que nos llega esta noche desde la hermana y preciosa Sevilla. Les vamos a presentar una comparsa, comparsa que lleva la letra y música de Francisco Javier Cuevas Herencia y la dirección de Miguel Ángel Fernández Corredera. Con todos ustedes, la comparsa de Sevilla, Los Majareta. ¡Gracias! Mi corazón de emoción va redoblando, hoy sale de mi interior una explosión de alegría. A la ropa por las estrellas, abrazo la cor por la luna y no encuentro la razón de esta locura. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Es en la obsesión, se almodera de los hombres, vendiendo su arma al viado por dioses y religiones. De locos, de locos, de locos. Quien siembra ríos de sangre jugando la guerra, quien pone aprecio a su vida, cruzando los mares, buscando su mar. Y en una inocencia, la sonrisa de un chiquillo, quien abusa de una hembra, quien se hace dueño de su libertad. De locos, 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 de locos. Pingo de carnaval, mañanita de pasacar, pregonando con mi tanguillo, cuando te quiero que sabe nadie. Cada paso que doy, te lo cuentan las vecinas, mi pintor vecindario he sido siempre la comidina. Cuando pasito doy, de mi casa a tu puerta, y ando loco perdido por ver tu cara atrás de la reja. Tu madre, ay niña, tu madre, se conde tras la ventana, haciendo guardia con hermano. Y si no hacemos novio, cualquiera aguanta a tu padre. No hay dos elementos, chiquilla que papeleta. Yo te tiro los dedos, pero es que no te quieren casar. Que tu padre no se entera, que te va a quedar soltera, soltera te va a quedar. Con la mira perdida, y con el bombo siempre afuera. Con la mira perdida, y tú me llamas marreta, ay porque muero. Por tu copla, copla, ay por tu copla y por tu cante. Que tu argentiza tu, tu suelo se empolosa de tu arte. Quieres como te quiero, si extrañas mía, abraza y pa' tu veras, pa' toda la mía. Que tu argentiza tu suelo, lele, lele. Por ti sufrirán, por ti sufrirán. Y acaba mi locura, termina la fantasía. De este loco que suspira, por tu carnaval. Se acerca mi despedida, pero me marcho contento. En la calle nos vemos, compartiendo mi alegría. Que me llame por tu esquina, las plazas y caleones, disfrutando de la magia del Perrero. Mirando por nuestras fiestas, por mi tierra, por mi gente, todos juntos, cajarejas y pocaeros, como carnaval, como carnaval, como carnaval. Me voy de tu vera, pero te dejo mi copla, porque lo que tengo no me canso de quererte, me voy de tu vera, pero te dejo mi copla, te dejo mi copla, te dejo mi copla, por siempre, por siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!